Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Goose22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Laura Oso vs Yvonne Montero en la casa de los famosos Segunda temporada, semana 12 Jueves de nominaciones en vivo Vamos a comenzar Contexto del versus chicos Prácticamente Yvonne Montero estaba en el baño Pues arreglándose para dormir, cepillándose los dientes, etc, etc, etc Después de esto, pues Yvonne Montero se acordó de algo De, si mal no recuerdo Algo que le dijo la mamá de Nacho a Nacho Que estaba muy bonito, que era muy bello Algo así parecido y que Nacho Casano Que hacía caritas y que sabe que tanto hacía Que con los halagos que le mencionaba la mamá O su mamá de Nacho Casano Pues ahí todo bien Después de esto, pues entró Tony Yvonne Montero estaba risa y risa Y risa y risa y risa Más que nada le dio un ataque de risa Porque se acordó y pues fue un momento Divertido para Yvonne Montero Y ese fue el recuerdo que se quedó De la mamá de Nacho Casano Después ya le agradeció, etc, etc Pero bueno Laura Oso se quedó con ese Momento de Yvonne Montero Sobre el ataque de risa Y empezó a mencionar que Yvonne Montero no estaba bien Como que estaba mal o algo así parecido Ya que Laura dijo que eso no era normal Que porque esas cosas no se hacían Etcétera y etcétera O sea Laura Oso estaba como todavía enojada Del día de ayer Y sentía que eso no era normal Los ataques de risa que le daban a Yvonne Montero Que era otro ataque o cosas que tenía Yvonne Montero Después de esto Salvador Cervoni empezó a bromear Con Laura Oso y le mencionó Que Yvonne Montero si tenía como problemas Pero que eso ya había pasado anteriormente Que porque un día estaba dormida Se despertó, que estaba sonámbula Y que después fue a hacerle cosas malas A su abuelita Pero prácticamente fue en broma Y Laura Oso se enojó con Salvador Cervoni No sé que opinen de ustedes De Laura Oso vs Yvonne Montero Los estaré leyendo A quien le van, a Laura Oso o a Yvonne Montero Nos vemos, chao chao